Saludos con todos, nosotros somos el grupo K, conformado por Kevin Castro y mi persona Kevin Oka. Y vamos a hablar acerca de los reactores CSTR y PFR. ¿Qué es el rector CSTR? Como podemos ver en la figura, además de la agitación, estos tanques también, dependiendo de las condiciones que requiere la reacción, puede tener saquetas, ya sea de calentamiento o de enfriamiento. Este proceso, el proceso de reacción que se hace en los reactores CSTR es un proceso continuo. En cuanto al diseño de estos reactores, se hacen las siguientes consideraciones. Primero que sea el estado estacionario, es decir, que no va a haber acumulación, se va a tener un volumen constante. Después se va a considerar que la agitación genera un mantenimiento de la concentración de los productos en el interior del tanque, tanto como en la salida. Además de eso, también se considera que el proceso se realiza a la misma temperatura y que se mantiene en un estado líquido. Estos son tanques que se utilizan para reacciones en estado líquido. Basado en eso, la ecuación que se utiliza para el diseño de reactores CSTR es la que podemos ver en pantalla, que dice que el volumen del reactor es igual a el flujo de alimentación del reactivo menos el flujo de salida del reactivo sobre la velocidad de salida del reacción. Por otro lado, tenemos los reactores PFR. Estos reactores son reactores tubulares que se caracterizan porque las concentraciones varían a lo largo del reactor. Se va a tener que se alimentan por uno de los extremos del tubo a los reactivos y a medida que cruzan el reactor, estos van generando productos hasta la parte final del reactor. Para su diseño se consideran las siguientes consideraciones. De igual manera que un CSTR se considera un estado estacionario, es decir, que nada se va a acumular en el reactor. También se va a mantener un flujo turbulento, que es análogo a lo que en los CSTR era la mezcla perfecta. La idea es que a lo largo de las pequeñas áreas que se forman en SDB que podemos observar, se mantenga la concentración uniforme. También se van a mantener temperaturas y también se van a hacer reacciones en el mismo estado. Basado en eso, se considera que la ecuación de diseño de un reactor, PFR, indica que la derivada del flujo de un reactivo con respecto al volumen es igual a la rapidez de la reacción. Bien. Ahora vamos a ejemplificarlo con el siguiente problema. Dice que se desea producir esterato de mutilio mediante un proceso de esterificación en un reactor CSTR y en un reactor PFR. Para este propósito, los reactores se alimentan con 100 kilogramos por hora de reactivos con una composición de 40% de ácido histérico y 60% de metalúrgica. Se desea determinar la composición de salida de los reactores considerando que el volumen de los reactores es de 100 metros cúbicos y las condiciones de temperatura y presión son de una atmósfera y 100 grados centígrados. Se puede observar la reacción que es que el ácido histérico reacciona con el metano y produce el esterato de metilio y el agua. También se va a considerar que para la constante de rapidez el valor de A va a ser de 4200 y el de la energía de activación será de 1000 BTU cúb. El paquete de fluidos que se utilizará es el PRSB. Bien, con esto vamos al HEADS. Entonces para eso vamos a empezar por las componentes. Como vemos son el ácido histérico. El metanol. El metanol. Agregamos. Este dato de mutilo. Que se escribe como M1. Y es el primer compuesto que sale. Y como último producto es el agua. Listo. Esa es mi composición. La pasamos al paquete de fluidos. Agregamos. Como dijimos era en PRSB. Listo. Entonces una vez seleccionado el paquete de fluidos. Pasamos a colocar la reacción con la que vamos a trabajar. Agregamos. En este nuevo espacio que nos sale. Le colocamos de nuevo ADD REACTION. Y de las opciones que me indica. Ahora. Tenemos una reacción. Simple. Entonces le vamos a poner como simple rate. Le colocamos a REACTION. Y se me queda mi reacción. Damos doble clic. Y así empezamos a modificar la reacción que se generó. Vamos a poner. Vamos a poner nuestras componentes. El ácido esteárico. El metanol. El estearato de metino. Y el agua. Para colocar los coeficientes estequiométricos. Se debe colocar con números negativos. Los coeficientes de los reactivos. Y números positivos. Los de los productos. Mantenemos nuestras unidades base. Y aquí colocamos los valores de nuestras constantes. Que como dijimos. Para A. Era 4200. El valor de la energía de 1.000. Libra. Veteo por libras mol. Y el valor de beta. Lo vamos a colocar como 1. Según la ecuación. Como se indica. Además. La reacción. No es inversa. Vamos a colocar. Donde dice. Reverse Reaction. El valor de A. 0. Con eso ya queda completa. Mi reacción. Una vez completada. Se coloca el botón. A tu FP. Que es para agregar al paquete de fluidos. Y lo agregamos. Listo. Con eso ya se encuentra. Agregado. Nosotros podemos pasar. A la simulación. Empecemos con nuestro rector. CSTR. Vamos al rector. Es el primero. El primero que encontramos. Lo arrastramos. Si le damos el problema. Bien. Entonces. Como entrada. Vamos a colocar. Un feed. Una alimentación. Vamos a tener una salida de vapor. Ni una salida. Ni una salida. En líquido. Bien. Ahora. Vamos a colocar la reacción. Y. Vamos a poner. La reacción que. Ya seteamos. De esta manera. Una vez seteada. La reacción. Tenemos que colocar. El volumen. Como dijimos. Era de. 100 metros cúbicos. Y el cuadro. Con la geometría. Es un cilindro vertical. Listo. Ahora. Vamos a colocar. Nuestros parámetros. Dijimos que era. Una temperatura. De 100 grados centígrados. Una presión. De 1 atmósfera. Listo. El flujo molar. De alimentación. Es de 100. Kilogramos. Por hora. Y. También. Vamos a considerar. La composición. De. De la alimentación. De la alimentación. Como dijimos. Era. 40 por ciento. De ácido estiárico. Y 60 por ciento. De metanol. Bien. Con eso. Queda. Resuelto. El reactor. CSTR. Y. Vamos a ver. Que. El. Líquido. Me va. A quedar. 52 por ciento. Es. Estiárate. De metilo. Y. Me va. A quedar. Por. Estos. 24 por ciento. De ácido estiárico. Y. 14 por ciento. De metano. Y. En el centrí. El. Convers ihm. Me queda. Ya. En fases. El. La. Ahora. Un. El resto. Un. Un swift. me va a quedar que todo el ácido histérico y el histerato se fueron en la parte líquida, no se fueron al vapor. Al vapor solo fueron el metanol y la parte del agua que se produjo. Bien, entonces quedó resuelto para el reactor CSTR. Ahora vamos a trabajar con el reactor PFR. De igual manera, abastramos ahora el segundo reactor, que es un reactor PFR, y vamos a CTR. Como diseño, aquí vamos a hablar de una nueva entrada, un nuevo flujo de alimentación, un nuevo flujo de alimentación, y ponemos una P de productos. Listo, con eso ya tenemos las corrientes de mi reactor PFR. Aquí es importante considerar parámetros de reacción. Vamos a colocarle un DELTA P de 0.1 bares. Listo. Con eso vamos a colocar nuestra reacción, que es la misma. Y mantenemos las opciones. Y pasamos al RATING, que es donde vamos a dimensionar el reactor. Como el anterior, se le va a dar un volumen de 100 metros cúbicos. Y aquí le vamos a dar una longitud de 10 metros. Con eso ya completa el dimensionamiento. Para terminar, vamos a dar las condiciones, que serán las mismas que vimos en el otro rector. Con una temperatura de 100 grados centígrados. Con una presión de una atmósfera. Y un flujo molar de 100 kilogramos mol por hora. Con una composición de 40% de ácido estérico. Y 60% de metano. Bien. Con eso el problema empieza a resolver. Y me queda resuelto el problema. Entonces, si revisamos, nuestro objetivo era las composiciones de productos. Nos vamos a la parte del producto. En el otro PFR. Vamos a su composición. Y vemos que se obtuvo, en proporciones iguales, 28.32% de estiarato de metilo y de agua. Estos se encuentran en estiarato más en fase líquida. Mientras que el agua más en fase de no-pog. Entonces, aquí, como vemos, podemos obtener una composición de 28.72% de estiarato de metilo. Mientras que acá, obtenemos una composición de 52.94%. Bajo las condiciones que hemos impuesto para el problema. Bien, eso sí, doctor.